I already know my sense that you're gonna be. Christy Solís, esposa de Marco Antonio Solís, popularmente conocido como El Buki, es una de las mujeres del mundo del espectáculo mejor conservadas y lo demuestra a cada paso que da, pues no deja de derrochar sensualidad, belleza y erotismo en cada una de las imágenes que publica. En esta ocasión, la esposa del Buki publicó un par de fotografías a través de su cuenta de Instagram, en las que aparece posando candentemente en Legends, al estilo de la hija de la diva de la banda, la Chiquis Rivera. El motivo de las fotografías fue para celebrar el 25 aniversario de su matrimonio y aunque tenían esa intención, la esposa del Buki nunca imaginó que causaría tanto furor y desataría las más bajas pasiones entre sus seguidores. Mi amor, Marco Antonio Solís, brindo por todos estos años maravillosos que Dios nos ha concedido el estar juntos. 25 años se dicen fácil y aquí estamos con nuestras almas más unidas que nunca. La imagen que causó tanto revuelo en el la que aparece el Buki abrazando a su esposa, quien está vestida con unos leggings color rojo pasión, que resaltan cada centímetro de su infartante anatomía, un suéter del mismo tono y unas botas negras. El trasero de la esposa del Buki resaltó más que otra parte de su cuerpo e incluso la compararon con la Chiquis Rivera, quien también posee unas curvas espectaculares. Los admiradores de la pareja no dudaron en dejarle sus mejores halagos y aseguraron que es una mujer sumamente bella. Alma Castillo Vivanco Felicidades a los dos. Hermosa pareja. Y tú chula pareces una monequita, sí. ¿Qué opinas de esta bella pareja? Con información de Mundo Hispánico y People en Español anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.